el gordo que corre uuuh pizza buenos días familia, 27 de agosto de 2023 el tiempo está loco llevo 4 días que no puedo dormir apenas por el calor y hoy hace un frío que pela bueno, estamos entrando en Sanlúcar porque vamos a correr el langostino trail que me encanta el nombre de esta carrera ya me llamó la atención el año pasado pero he estado fuera de plazo así que este año no me la pierdo tiene dos modalidades de 8 kilómetros y 17 kilómetros yo evidentemente voy a correr la de 8 porque estoy en un estado de forma lamentable no estamos en forma la semana que viene tenemos el triatlón que se supone que tenemos que estar a tope y no como siempre y vamos a acercarnos hasta la playa porque esta carrerita es por la playa y he visto que da una medallita súper guapa y como coleccionamos medallas para saca venga, no me enrollo más y vamos a por el gorsal bueno, estamos probando una cosa le he puesto la esponja a esta reductora de ruido porque hace mucho viento y quiero ver qué tal sale después, antes de empezar a la carrera voy a mirar el vídeo por si el sonido sale bien bueno, vamos a recoger el dorsal que estoy viendo que hay un montón de gente allí todos no salen guapos ni para atrás ¡Vamos allá, amigos! bueno familia, punto número 1 la esponja con la que estoy grabando para que no se escuche aquí la tenéis para que no se escuche el ruido del viento va súper bien vamos a correr con la gafita de Aliexpress de 1,60€ porque hace mucho viento se levanta la arena y el sol de cara molesta mogollón venga, voy a enseñaros el dorsalito dorsalito 86 me encanta el logo como lo han diseñado mira qué sencillito un langostino y las letras que me encantan así, este estilo rastrero guapo vigésimo primera edición de la carrera yo no sabía que esto llevaba tanto tiempo por cierto carrera número 18 para el canal estamos muy cerca del objetivo de las 25 la semana que viene tenemos el triatlón de rota y esto sirve para prepararnos un poquito ya que la última semana ya os he dicho que he estado ultra frito bueno familia 13 minutitos para la carrera voy a enseñar un poquito esto aquí es donde hacen las carreras de caballo ahí tenéis el parque nacional de Doñana en frente y la verdad que Sanlucas es súper bonito y aparte tiene una oferta gastronómica brutal bueno vamos a calentar la mijita ¿no? por lo menos va a ponernos a tono el ritmo de hoy impredecible porque vamos por la arena yo no estoy acostumbrado a correr por la arena y que salga lo que tenga que salir vámonos para allá que esto va a empezar vamos vamos a correr a visitar vamos 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 la gente corriendo con toda la calidad del mundo ¿cómo estamos? aquí a ver cómo escapamos hoy a ver yo es la primera vez que corro en playa o la segunda y aquí no puedes esperar ni ritmo ni leche aquí es disfrutar y otra carrera más la carrera y ha hecho lo que se puede y acumulando kilómetros otro dorsalito para atacar venga vamos lío que estirazo macho jeje ok el gordo que corre maquina hola ¿qué tal? ¿qué tal? o sea vale vamos ya de ratito a ver espérate que estamos a control vamos ya de ratito bueno y a disfrutarlo sí señor mira poca vergüenza este tiene mis cartuchines y no se va a pegar coño ha venido con ellos ¿eh? ha venido con ellos hoy es el día de que estoy grabando todo el tiempo a comprarlo cada vez que grabo es todo de espalda y vamos ser ratito ¿no? un serratito hombre y luego mil kilos de langostina para cada uno hostia en vez de la medalla dame un platito un platito hay que hacernos al nombre bueno esto está a punto de empezar voy a dejarlo de rollo venga vámonos vámonos niños venga gordos en los kilómetro 1 en la orillita kilómetros y hasta la orilla cada vez más para arriba ya están terminando los de los 15 kilómetros y nosotros vamos casi por el 3 punto de llegar al 4 y al giro kilómetro 5 ya estamos de vuelta 3 para el final muy dura muy dura muy dura aunque quiera ir tranquilo vamos vamos los kilómetros vamos a intentar meter la carrera por debajo de 5 último kilómetro ya voy fundido ya cansa mucho una semana sin entrenar que desagradecido es el atletismo macho vamos está luchando como una campeona aquí vamos se supone que ya ha terminado pero ha metido propina y por arena seca ya vamos vamos mira 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 el que corre el que corre aquí también cuida del compañero que dimande vamos me la voy a hacer versiones cuando considere que esta toda a corta distancia en este caso dorsal 44 dorsal 44 apunto a entrar en meta bueno familia pues carreras bien equitadas han salido 8 kilómetros 200 a 4,50 de media, está súper bien según los colegas, hacer en tierra, en playa, 8 kilómetros a 4,50 es como hacerlo 4,30 en asfalto, 4,35 que me, lo compro, lo compro bueno, como es ya tradición platanito que he sacado a mi Juanjito, a mi Rafael, a mi comando Sevilla esto va por ustedes está buenísimo todavía estamos de vuelta en la cordoneta, que pasa, en la cordoneta vamos a ver reflexión de la carrera, muy sencillita carrera de 8 kilómetros que se ha convertido en 8 kilómetros 200, pero esos 200 me daba igual a 4,50 de media, muy bien he quedado el 38 de la general había como unos 60 por ahí más las parejas, más los de la carrera de 17, que al final ha sido 15 kilómetros, lo he recortado, porque por lo visto he encontrado una tortuga allí la estaban protegiendo y no se podía llegar hasta allí, me queda muy poquita la batería y quiero hacer una reflexión mira que bonita la medalla que bonita, mira que sencillito esto va dedicado al triatlón de Estepona, mira, el triatlón de Estepona 37 pavos por no estar federado 25 pavos de gasoil más o menos porque la cordoneta traga que flipas y más si vamos, 5 hippies montados más el madrugón más que te den por saco por grabar y encima no te dan ni una triste medalla al llegar, al hacerte un triatlón con lo duro que fue el triatlón de Estepona con la subida y demás el soletazo que hacía y sin embargo llegas a una carrerita aquí en San Lucas que mira que bonita San Lucas y el arte que tenemos en Cádiz y por un 8k o un 15k te da una medallita súper bonita por cierto, me encanta la combinación de rosa fucsia con negro no descarto hacer un algo de ropa para el canal con estos colores, me encanta familia, hablando de ropa os paso el anuncio que me ha hecho mi colega por solo para los carcetines pa dentro flipa el tío dice que corriendo será un matraca pero haciendo anuncios y publicidad se le da muy bien y la verdad es que sí bueno, que poco más que decir muy contento con la carrera vuelvo al año que viene seguro y nos vemos el domingo que viene en el triatlón derrota a ver seguramente la federación me volverá a dar al por saco pero me da igual nadie me va a quitar la felicidad de grabar mis carreras y que vosotros lo veáis y sobre todo que yo lo disfrute el que quiera carcetines que me busque por Instagram que me deje un comentario si quiere en el vídeo y listo poco más que decir soy súper feliz corriendo, haciendo mis carreras y ahora yendo ahora con la familia que hoy tengo que hablar de la coa vamos adiós corto que corra K-N-I-F-E right in your side you will never see I gotta switch in my head I go from living to dead you got me seeing all red now I'm becoming a threat